This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm All the night Todas las noches rompemos Algo todavía volvemos Oh, yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego Oh, yeah We're about to spend the dinero Oh, yeah We party to the extremo, baby This is the rhythm of the night Todas las noches rompemos Oh, yeah Algo todavía volvemos Oh, yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego Oh, yeah We're about to spend the dinero Oh, yeah We party to the extremo Extremo, 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 extremo Ritmo No son ni Reebok ni Sunlight No Cine estilista, luzco fly Yes La Rosalía me dice que luzco by La Rosalía No te lo niego porque yo sé lo que hay Uh, lo que se ve no se pregunta Na, soy tu estero y tengo claro que es mi culpa Mi culpa, culpa Como Canelo en el ring nadie me asusta Vivo en mi base y la pan no me la tumba Hakuna matata como Timony Pumba Voy pa' leyenda así que dale zumba Los dejo cegos con la vibra que me alumbra Haters pa' la tumba, nosotros pa' la rumba This is the rhythm, 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 rhythm of the night Toda la noche rompemos Algo todavía volvemos Oh, yeah Tu sabes como lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego Oh, yeah We bout to spend the dinero Oh, yeah We party to the extremo, baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos Algo todavía volvemos Oh, yeah Tu sabes como lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego Oh, yeah We bout to spend the dinero Oh, yeah We party to the extremo, 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 extremo Ritmo The rhythm, the rebel Styles upon styles upon styles I got several Wanna be wild cause I live like a dead devil Live it up, hit em up, that's the scenario Yo, Tupac I get around like a merry-go-roof-top I am on top of the pedestal flu shot I am so sick, I need medical boot up I learned that shit down in Mexico The rhythm, the rebel New and improve, I'll be on a new level That's how we do it, we build it like Lego Fuel on the fire, you're dealing with fuego The Oh, no, no On a new level Before The Avoid Thinking n ��